Llegó la primavera, arrancaron los calorcitos y vos te pusiste a reorganizar todo tu placar. Encontraste un montón de ropa que ya no vas a volver a utilizar. ¿Qué haces con esto? LIT te trae la solución. Lo que hacemos con LIT es revalorizar la ropa, toda esa ropa que por ahí dejamos en nuestra casa que ya está sin uso. Entonces lo revalorizamos y le damos una solución a la gente para que pueda ganar plata y encontrar una nueva forma de vestirse. LIT es una propuesta de triple impacto, porque nosotros con la ropa que recibimos no solamente generamos un impacto económico al ingresar en la economía circular prendas que están en desuso, sino que también generamos campañas de donación con esa ropa que no se puede vender y eso genera un impacto social. Ya hemos ayudado a cuatro merenderos, hemos preparado 180 bolsas de ropa, aproximadamente 150 familias y también genera un impacto ambiental porque la industria textil es una de las más contaminantes en el mundo, después del petróleo. Toda la ropa esa que le damos un segundo uso nos significaba ahorros en litros de agua y en energía, que nosotros lo medimos en kilos de dióxido de carbono que dejamos de emitir al ambiente. Para poder litiar tu ropa, tenés que meterte en nuestro sitio web o contactarnos por Instagram o por WhatsApp. Nosotros pedimos que completen un formulario y preparamos una propuesta de consignación. Analizamos esa ropa, la clasificamos en cuatro categorías, ropa que se puede vender, que es impecable, ropa que tenemos que hacerle algo, lavar o reparar. Y la ropa que no cumple características para ser vendida, la metemos en donación. Y no se puede donar porque está roto, tiene alguna manchita o algo que no se puede sacar, lo trabajamos con nuestra línea de upcycling. Tenemos una marca que es Lit Up y hacemos bolsos, hacemos carteras, accesorios, hacemos todas las cosas a partir de materiales reciclados. ¡Gracias!